A nombre del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos, entregó 232 cuartos dormitorios a familias de escasos recursos que viven en la cuenca del Papaloapan, lo anterior durante una gira de trabajo que realizó por la región durante este sábado. Las viviendas fueron entregadas de la siguiente manera, 52 en Tlacohalpan, 56 en Otatitlán, 60 en Tuxtilla y 58 en Chacaltianguis. Estamos en el acceso a la comunidad, viniendo de la carretera federal, este era un tramo de 220 metros, que por toda la vida aquí la gente del municipio caminaba aquí entre lodo. Hoy se está pavimentando este acceso que realmente es muy pequeño, pero que va a tener un enorme beneficio para la comunidad, sobre todo para todas las personas que se trasladan a esta parte de la carretera federal. Aunque estamos en el municipio de Otatitlán, en el acceso, esta parte pertenece a Cozamaluapa. Vamos a verificar también algo que ha estado por años en el olvido, que es el descuido en los temas ambientales. Estamos rescatando una laguna muy importante de aquí de Otatitlán. Queremos que sea un plan piloto para rescatar algunos otros cuerpos de agua. Le vamos a dar vida a esa laguna, porque es una parte muy importante de la biodiversidad. En Chacaltianguis, Cisneros Burgos recorrió el tramo de la carretera que va de esa cabecera municipal a Tuxtilla, cuya rehabilitación iniciará luego de más de 40 años de abandono. Mientras que en Tlacohalpan supervisó obras que generan bienestar, como la rehabilitación del Parque Miguel Hidalgo y la del Circuito Papaloapan. Con la pavimentación de este camino, de este pedacito de camino que comunica al municipio de Otatitlán, pues porque era un pedazo de Cozamaluapa que no llevaba a ninguna comunidad de Cozamaluapa, sino a otro municipio. Entonces aquí la gente salía del municipio de Otatitlán a tomar el camión acá en la carretera federal. Y bueno, pues la gente aquí por décadas caminando entre lodo, personas adultas, niños, señoras embarazadas. Y como era Cozamaluapa, pues no lo pavimentaba. Finalmente, en Otatitlán, Erick Cisneros recorrió la obra de pavimento hidráulico que da acceso al santuario, supervisó el saneamiento del río Viejo y visitó el estadio de béisbol. Con información de Alejandro Narváez, RTV Más Noticias.